Quiero invitarte en este momento a que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe, Él tiene poder. En medio de las pruebas y el dolor Puedo darme cuenta que Jesús tiene poder En medio de la angustia y de los sufrimientos Hoy puedo entender que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte, poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él Míralo con fe Y Él te ayudará Porque Jesús tiene poder Míralo a Él Él tiene poder Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para mirar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él 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 Él tiene poder Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Es Jesús el Maestro Y está aquí Clámane a Él en este momento Y Él te responderá Míralo a Él Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Él tiene poder Él tiene poder